Que vas a cambiar de rumbo con la intención de olvidarme No te parece pequeño el amor que ayer para ti fue grande Que vas a llenar tu vida con mejores aventuras Pero aunque cambies de nombre siempre serás de mi estatura Aunque te vayas por un camino mejor que el mío Aunque navegues en aguas claras del nuevo río serás mi vida De mi estatura 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 Que vas a marcar tu huella Por diferentes senderos Y aunque me dejes atrás no podrás negar que antes fui primero Que viví tus inquietudes Y godes de tus dulzuras Y aunque volarás muy alto serás mi vida De mi estatura Aunque te vayas por un camino mejor que el mío Aunque navegues en aguas claras del nuevo río serás mi vida De mi estatura De mi estatura De mi estatura, de mi estatura, de mi estatura Gracias por ver el video